quien es presidente de la Federación Dominicana de Pocicultores, quien debió de estar aquí, pero producto de esta situación, le demanda mucho el trasladarse afuera de la ciudad. Pero con él vamos a hablar precisamente de la incertidumbre de los productores, cuál es la situación actualmente a causa de la fiebre porcina. Buenos días, Francisco Israel Brito con nosotros. Buenos días. Vamos a ver. Si hacemos conexión con... Vamos a ver, un momentito. Él es presidente de la Federación Dominicana de Pocicultores. Es decir, que es una persona con autoridad para hablar del tema, quien está muy inmiscuido en este proceso conjuntamente con autoridades y sobre todo como representante del sector productivo del país. Y es de aquí nuestro, de San Francisco de Macorís. Sus granjas están aquí y con él vamos a hablar. Vamos a ver. Tiene la conexión. Buenos días. Ahí se está... Vamos a ver. Buenos días. Brito. Vamos a ver. Sí. Pues vamos aquí. Permíteme el celular directamente. Bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Un momentico. Este es el altavo. Bien. Sí. Vamos a ver si me da mayor retorno a mí, a mi micrófono. Buenos días, Brito. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio Villerdán. Quiero pedir la excusa por no estar personalmente con ustedes, pero realmente en esta enfermedad los minutos cuentan. Hemos tenido que estarnos desplazando fuera de la ciudad constantemente para poder reunirnos con las autoridades y buscarles la salida más satisfactoria para los productores. Se desprende. ¿Incertidumbre en el sector productivo o cómo usted califica lo que está pasando? Sí, realmente hay una incertidumbre no solo en el sector productivo de la República Dominicana, porque la porcicultura no son solo los porcicultores. Miles y miles de familias dependen de una manera directa o indirecta de la porcicultura. Los porcicultores somos 22 mil y pico de productores. Que viendo el número de los 10 millones de dominicanos posiblemente seamos poco, pero lo que se presenta el sector al porcino en la República Dominicana es importante para el país. ¿Por qué? Porque es un sector muy activo, de una economía muy dinámica y que, como todos ustedes saben, es la alcancía del pobre. Y eso justamente es la preocupación de nosotros, porque es el único sector que le permite a usted desarrollarse desde pequeño y poder ser un productor importante del país, como justamente en mi caso. Yo empecé con tres cerditas. Y ya hoy manejo una explotación más o menos importante, porque me ha hecho la oportunidad y nos ha tocado este momento tan difícil a nosotros, pero no nos queda otro camino que enfrentarlo y enfrentarlo con la realidad. Francisco. Una enfermedad 100% mortal para los porcinos, no se transmite a los humanos. La carne de cerdo se puede consumir sin ningún susto, porque esta enfermedad no se transmite a los humanos. Francisco. Sí. Fulvio Ureña, de este lado, qué placer escucharte. Buenos días, Fulvio, buenos días, sí. Una voz autorizada como la tuya en este sector de la porcicultura. Quisiera saber si ustedes como porcicultores se sienten respaldados por el gobierno con la acción que está tomando y qué pueden hacer los porcicultores, ir haciendo en estos momentos tan difíciles. Fíjate, el diagnóstico se dio el miércoles pasado. Pero ustedes comprenderán el movimiento que hemos tenido conjuntamente con las autoridades. Estamos trabajando de la mano. Ayer tarde sostuvimos un encuentro, los productores, un pequeño grupo reducido de productores, con el presidente de la República, y él no ha manifestado y no ha reiterado que contemos con el apoyo del superior gobierno. Él sabe la magnitud del problema que implica para el país, no solo a lo que respeta la alimentación, porque nosotros producimos el 70% de la carne de cerdo que se consume en nuestro país, sino también en el aspecto económico para el gobierno, por tener que indemnizar a los productores de cerdo. Se está trabajando en eso. Nos manifestaron que ya la próxima semana, a principios de la próxima semana, los cerdo que se están sacrificando en la provincia de Santiago de Ramírez, se van a empezar a pagar. Por lo que, por ese lado tenemos cierta tranquilidad ante la situación. Una pregunta. En el caso que está la asociación, o ustedes como pocicultores, hay rangos de productores, porque sé que hay de patio, como se dice que empezaron con una, o es la alcancía del pobre, entran todos, entran todos. Entramos todos. En esta situación, nosotros como Federación Dominicana de Porcicultores, tiene su nombre, Federación Dominicana de Porcicultores, nosotros estamos defendiendo los intereses de la misma manera, el que tiene un cerdo, como el que tiene 30 mil, que es el que más tiene. Porque el que tiene uno, ese es el 100% de lo que tiene. Y el que tiene 30 mil, tiene el 100% de lo que tiene. Entonces, nosotros estamos defendiendo a todos. Lamentablemente, la peste ha llegado, en los pequeños productores, fundamentalmente, de la línea noroeste, que fue donde se comenta que empezó la enfermedad. Pero el superior gobierno ha manifestado que de toda manera no va a dejarse. Algo que yo comenté en la mañana. Sí. Por la comprensión que tengo comercial. Sí. ¿Es posible o están ustedes trabajando conjuntamente con el sacrificio y las granjas que tienen controles fitosanitarios correctos se tengan entonces en cuenta que vayan al mercado para consumo y que la población tenga carne de cerdo sin problema? ¿O se sacrificará todo? No, no. Estamos trabajando conjuntamente en esas dos entiendas. Donde se están presentando los focos de la enfermedad, se están erradicando los cerdos en un perímetro de cinco kilómetros a la redonda. Porque eso es lo que indican las normas epidemiológicas internacionales. Las granjas de cerdo certificadas, las granjas de cerdo desorganizadas que no tienen ningún tipo de problema, esos cerdos están yendo al matadero. Y estamos tratando de agilizar el proceso de venta para que el impacto económico en caso de que llegue sea menor. Definitivamente la gente como es normal ha presentado en los últimos días una reacción negativa al consumo de carne de cerdo. Pero queremos reiterar y que ustedes los comunicadores como dominicanos de buena voluntad le digan a la gente que comer carne de cerdo no es perjudicial para la salud en este momento. Porque no, la fiebre porcina africana es una enfermedad única y exclusivamente de los porcinos. Francisco, ¿hay más muestras enviadas al laboratorio de otros puntos del país? Fíjate, no, se enviaron esas 367 muestras de laboratorio de Cruz Island en Nueva York. Ya a partir de mañana se empiezan a montar las muestras en República Dominicana y ahí entonces es lógico entonces que vayan a ir apareciendo más poco. nuestra preocupación es acelerar el sacrificio donde se están presentando los focos para disminuir la velocidad de diseminación de la enfermedad. Actualmente, ¿cuáles son las provincias donde están trabajando con más hincapié? Bueno, tenemos el gran problema en Sánchez Ramírez. En Sánchez Ramírez como centro del país y con una porcicultura muy numerosa, muy numerosa en Sánchez Ramírez, se ha dado hincapié a Sánchez Ramírez, se está trabajando en Sánchez Ramírez, pero la enfermedad está en Sánchez Ramírez, en la provincia de Duarte, en Santo Domingo, en Elías Piña, en San Juan de la Maguana, en Hermana Miradal, en Santiago, en La Vega, en Monte Cristi, Bajabón y Santiago Rodríguez. Guau. Ah, se me olvidó Mao. Y Mao. Bueno, que es la zona, entonces una pregunta. Ustedes, como sector. Fíjate que Moca está todavía libre. Sí, Moca no está. Bueno, diagnosticada no. Ok. Se habla de diagnóstico para no ser conjetura. Ya. Digo yo que todo esto de la de la ubicación de la porcina, tiene que ustedes trabajar en estos momentos, ¿se está permitiendo importación o exportación de animales? La República Dominicana está vetada para importar carne de cerdo desde hace más de 22 años. ¿Vetada? No es un problema vetado. Si no puede importar carne de cerdo, porque tenemos en nuestro país la fiebre porcina clásica, que es lo que popularmente antes se llamaba el Dandí. Tenemos en nuestro país la fiebre porcina clásica y las importaciones, como ustedes sabrán, la República Dominicana tiene un acuerdo comercial de libre comercio con Estados Unidos y detener las importaciones es un tema un poquito engorroso. Pero en este momento estamos atravesando detener las importaciones más bien sería un asunto humanitario para que los porcicultores podamos salir de nuestros cerdos que están en graja y si se presenta, que quiera Dios que no se presente la enfermedad, entonces las erogaciones de gobierno serían menores. Bueno, pues ahí está, gracias Francisco Israel Brito que ha estado con nosotros a vía telefónica, es presidente de la Federación Dominicana de Pocicultores, presidente, y es en estos momentos quienes están llevando la 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 voz de todos los productores a nivel nacional, pues gracias a ti por estar con nosotros, un mensaje final si deseas. Sí, gracias por invitarme, estoy a su disposición para cualquier inquietud, el mensaje final es decirle a la ciudadanía que consumir carne de cerdo no es perjudicial para la salud, porque la fiebre porcina africana no es una enfermedad zoonótica, y con esto nos ayuda a nosotros de salir del inventario de cerdo que tenemos en nuestras granjas, que en este momento se está acumulando y nos va entonces que no se arroja grandes pérdidas económicas. Sí, muy bien, gracias y feliz resto de viaje, ¿verdad? Y que todo se arregle, se resuelva. Eso esperamos. Bien, muchas gracias, estuvo con nosotros Francisco Israel Brito, quien es presidente de la Federación Dominicana de Pocicultores, conversando con este tema porque está muy latente la situación. Bien, vamos a ver en la parte que me corresponde, yo le tengo una recomendación. Asociación Duarte de ahorros y préstamos, siempre ofreciéndote los mejores productos a nivel financiero, te ofrecemos la tarjeta de crédito Visa Adat, con mayor tiempo para el pago de tus consumos y sin fecha de vencimiento en los puntos acumulados. Asociación Duarte de ahorros y préstamos, calle Castillo, esquina San Francisco, en San Francisco y con sucursales, Santo Domingo, Santiago y toda la región del Nordeste. Asociación Duarte de ahorros y préstamos, adaptados a tus necesidades. Y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís pide a la ciudadanía poner en práctica medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus, usando mascarilla y respetando el distanciamiento social. Con simples acciones estás protegiendo tu vida y la de los demás. Un mensaje del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y su alcalde Siquio ONG de La Rosa. Visita el IR Comercial y disfruta de las grandes ofertas que te ofrece para tu hogar y negocio. El IR Comercial, donde todos califican. Bien, en el WhatsApp. Vamos a ver qué dicen la gente del WhatsApp. Aquí nos mandan un video de Evaristo Morales que luego vamos a escuchar y nos manda un audio. Atención Evaristo, tiene que mandarnos, tiene que escribirnos. Para explicarlo previamente. Parece que es un camino por río. Lo mismo nos manda aquí otra persona. Dice, ah, bueno, entonces se escribe. Dice, buenos días, he aquí las cosas que de verdad importan en nuestra provincia. Río Boba por la Malena Arriba. Él, Amado Ten, ha sacado cientos de camiones de arena. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo tengo el tema sobre eso para explicarle. Ahí está el video. Póngame el monitor de este lado. No puede ser, no puede ser que el amigo, hay que ver primero si tiene permiso y si eso ahí es legal, pues no puede ser que Amado Ten se esté prestando a esto. Yo voy a explicar eso en mi tema. Ten atento, ten atento que vamos a tener ese tema. Vamos a explicarle de qué se trata. ¿Tiene toda la información? Y tiene video. Ah, ok. Vamos a hablar de eso entonces, Julio. Bueno, pues dale a tu suceso de recibo. Al primero, ¿cómo se llama? Vamos a escuchar a Julio más adelante sobre este tema. Sí. Entonces, Domingo López dice, buen día, Julio. A Julio que me conteste, dice él, de New Jersey, si San Francisco está mejor con el cambio. Ah, sí, sí, que siga pendiente en el programa. En poco a Julio aquí. Que siga, que siga pendiente en el programa. Domingo, López, desde New Jersey, te van a responder en unos minutos, como también a la gente de Boba. Vamos a ver. ¿Llegó el tema de Fulvio? Bueno, vamos a una pausa primero y luego regresamos con el...